¿Cómo ha quedado este vehículo de color negro? Que había señalización debido a que este vehículo estaba estacionado y mencionaron que al parecer el conductor se habría quedado dormido y impactó contra este trailer que estaba estacionado de placa BKN 250. Al parecer estaba realizando el servicio de taxi por aplicativo según la información que tenemos hasta el momento. Y también se presume que hay un tercer vehículo involucrado en este fuerte accidente que ha dejado a cuatro personas heridas. Pues como ustedes observan, los daños presenta en la parte delantera y en la parte posterior de este auto, como ven, completamente destrozado. Sobre todo porque los bomberos han llegado hasta este punto y han tenido que romper las estructuras para rescatar a las personas que estaban atrapadas dentro de la unidad. Ahora lo que están esperando es que llegue un trailer y puedan trasladar este auto que está completamente destrozado hacia la comisaría de Márquez. Con este reporte, compañeros, regresamos a Estudios.